¿Qué tal vicedetes? Bienvenidos de nuevo al canal, hoy os traigo APS Tower Defense Vale vicedetes, hoy os traigo un juego que es de acceso anticipado, que la verdad está bastante guapo No es para nada lo que yo me esperaba, ¿no? Al ver Tower Defense, pues te imaginas típico juego de torres de defender Y sí, es de defender torres vicedetes, pero no es lo que estamos acostumbrados, nos va a gustar bastante yo creo Vale, pequeño tour, arriba a la izquierda tendríamos los ajustes, que aquí pues solo tenemos para quitar el sonido y no podemos regularlo básicamente La sensibilidad sí, podemos poner disparo automático o disparo manual He probado el manual, he probado el automático, prefiero el automático vicedetes, te ayuda mucho He quitado la vibración para evitar sonidos así fuertes y que me fastidie un poco el sonido Seguramente estaréis escuchando el juego bastante bien, la verdad es que he hecho una prueba de sonido con auriculares Y no ha ido tan mal como yo pensaba, pensaba que no se me iba a escuchar casi nada, pero no Se escucha muy bien todo Vale, vamos a seguir, abajo tenemos la recogida de calendario diario Luego tenemos la tienda vicedetes, que por suerte no tenemos que gastar dinerete de verdad Solo gemitas del juego y dinerete del juego vicedetes, eso está muy pero que muy bien Vale, luego tendríamos el inventario, que aquí tendríamos nuestras cartitas de cosas Aquí tenemos cositas, tenemos el personaje, tenemos las torrecitas que ponemos Y tenemos los enemigos que vamos matando, que a medida que nos van saliendo enemigos nuevos nos dan recompensita de dinerete Luego ya tendríamos a la derecha los cofres para abrir, que te dan a medida que vas ganando Luego debajo las torrecitas, que si le damos nos lleva a donde estábamos antes Y luego tendríamos el mapa que podríamos escoger la pantalla, que está muy bien vicedetes Por lo que podemos ver tenemos bastante camino por delante Así que vamos a ver regañita, porque si le damos, si estamos por ahí le damos a jugar O sea, battle, nos lleva directamente ya a la pantalla donde estábamos, vicedetes Vale, vamos a ver, tenemos 69, vale, ¿qué es esto? Oh, 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 new enemy, vale, estupendo Pues vamos a ver vicedetes, ¿qué ponemos? Vamos a poner, vamos a poner esta por aquí Y vamos a poner esta por aquí, vicedetes Y de momento no podemos poner nada más ¿Vale? Y ahora empieza la juerga Mola un montón, vicedetes, porque vamos montados aquí encima de la torre A ver por dónde se van a salir Vale, salen por aquí Y aquí ya les vamos a empezar a disparar a tope Vale, vicedetes, y no sé por qué me parece que me van a salir por estos lados Bueno, de momento voy a ir atacando a estos de aquí Vamos, dispara, 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 dispara Muy bien, sí, vicedetes, me están viniendo por el otro lado también Vamos a tener que darles cañita Porque por lo visto no les he matado con lo que tenía puesto allí Vale, vamos a ver, vicedetes Que no me entre ninguno Vamos, luego si queremos ir hacia el otro lado ¿Veis que se pone ahí un circulito? Vale, bien, tenemos una pausita Vale, podemos poner más cosas, vicedetes Vale, pues vamos a poner una de estas Vamos a poner una de estas aquí Vamos a poner otro lanzallamas aquí Y de momento ya está Ah, no, y podemos poner otro de estos Vale, pues ponemos otro de estos aquí, vicedetes Y vamos a dar cañita Y ahora voy a enseñar lo que decía ¿Veis que sale un circulito al otro lado? Si vamos dos veces a la pantalla Saltamos hacia el lado ese de allí Que eso está bastante bien Vale, vicedetes, vamos a empezar a dar cañita por aquí Vale, estamos a tope Pero estos ya no creo que pasen, vicedetes No creo que se me cuelen La verdad es que lo tengo bastante potentillo Vale, vamos por aquí Uh, mira, mira, aquí tenemos uno de los grandes Tenemos un par de los grandes Tendríamos que dispararles Vale, aquí está, aquí está, aquí está Vale, vicedetes, vamos a darle cañita Vamos a darle cañita Muy bien Vale, la verdad es que me está gustando mucho el juego Gráficamente está bastante bien De momento Los niveles me están siendo bastante sencillos No me está costando mucho Muy bien, vicedetes Victoria Estupendo Vamos a darle a continue Muy bien Se nos ha puesto algo por aquí A ver, tenemos enemigo Vale Estupendo Y nos da más dinerete Va muy bien estos, vicedetes Vale Aún no se nos abre el cofrecito Nos falta un poquito Y de momento Creo que no tenemos más torres ¿No? Torres No, de momento no me han dado nada Nuevo vicedetes Y tampoco podemos chetar nada De lo que tenemos Así que vamos a tener que esperar Vamos a darle al nivel 8 ¿Vale? Eh... ¿Qué me estás diciendo? No sé qué me está diciendo esto, vicedetes Vamos a pausar un momentito Que voy a darle al magnet slot Esto es lo que dice Vale, vicedetes No me ha hecho nada Vale, vale No sé qué me decía Eh... Es un gran fallo que esté en inglés Vicedetes Y que no podemos ponerle idioma en castellano Pero bueno No sé por qué me salen anuladas estas Yo quiero ponerme ahí Pero no puedo Vale, ¿Sabéis qué? Que vamos a poner esto aquí Vamos a poner lanzallamas aquí Que veo que... Que por ahí tengo... Tengo una puerta muy cercana Vicedetes Vamos a disparar directamente A los que me salgan aquí Vale Vamos a ver cañita estos Que son los cercanos Y los que me pueden dar problemas Vale, de momento también por ahí veo... Veo enemigos que me darán problemas Vamos, 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 vamos Estupendo Recargamos Así ya estamos a tope Vale, vicedetes Vamos a ver 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 Estupendo Uff No las tenía todas yo, eh Vale Vamos a poner Esto aquí Esto lo pondremos aquí Por si acaso Vale, vicedetes A ver qué tal va esta Vale, dos de tres Vale, a ver si aparece por aquí Bueno, de momento no aparece Así que vamos a ir hacia allí Vicedetes A dar cañita Vamos a repartir un poco de amor Toma, 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 toma Vale, y vamos a mirar por aquí Nada, de momento no sale nadie Vale, nos vamos a ir a este lado Que así podremos controlar mejor la puerta Vale, vicedetes No me aparece nadie Estupendo Vamos a ponerlos aquí Uy, que se me cuelan Que se me cuelan, vicedetes Vale, estupendo Vale, y podemos poner más cositas Vale, pues otro lanzallamas Por aquí Vamos a poner otra de estas por aquí Y vamos a tirarle ya Vale, vicedetes Yo creo que esta me va a ir bien Vale, estupendo Ya sabía yo que me tenían que salir por aquí Vale, pero no vais a durar nada Y lo sabéis Estos monos Vamos Muerte, muerte Vale, vicedetes Lo bueno es que tenemos el mapa a la derecha De que podemos ver los monitos que nos van apareciendo ¿No? Y esas cosas Que está muy bien Vale, vamos a dar cañita por aquí Vicedetes Vamos, vamos, vamos Vamos Venga, venga, venga Vale, vicedetes Perdón Es que estoy un poquito catarrado Me está dando al principio De momento no se ha desarrollado mucho el virus Pero esperemos, vicedetes Que no me ponga muy enfermo Vale, vamos a esperar unos segunditos 6, 5 Vale, voy a abrirle a la gata Que me está rascando la puerta con brutalidad Vamos Vale, vicedetes Ya podemos abrir el cofrecito Vamos a ver que me da Va, está bien Vale, estupendo Y vamos a darle al de 15 minutitos A ver que tal Pero no creo que me dé tiempo de abrir los vicedetes Bueno, me parece que voy a echar una partidita más Porque me está gustando mucho esto, eh, la verdad Vale, 90 Tenemos 90 A ver, ¿por dónde venís? Uf, vale Esto va a estar, esto va a estar interesante Vale, vamos a poner de este aquí De este aquí Y podemos poner Uno más Vale Vale, vamos a poner el lanzallamas aquí Para que nada más salir Ya les quememos Vale, vicedetes Vamos a tener que ir a tope Estupendo Vale Pues mira tú No me están durando mucho Vale Es que no les doy tiempo ni a moverse Vale, vicedetes Mira, mira, mira Si es que Y ya está muerto Vale Vale, a ver Vale Y si le vamos a saltar Ya salta directamente Pero podemos darle a la pantalla Que eso está muy bien Vale Le hemos dado cañita, eh Se han muerto rápido Vale Pues ahora vamos a poner Venga A ponernos este aquí Que esto también les lanza cositas Y a ver A ver ¿Por dónde me salen ahora? Vale Ahora tenemos Por dos lados Vale, vicedetes Nos vamos Hacia allí Vale La cosa está yendo bastante bien Vicedetes La verdad es que Me está gustando el juego, eh Gráficamente se ve bastante bien Lo que son los niveles Me molan bastante Tú ven aquí Ya te me estabas colando, eh Vale, vicedetes Vamos a tener que repartirles Un poco de amor Por esta zona Porque ya no tengo aquí nada más Estupendo Vale Y ahora vamos a ver Vale Vamos a poner Lanza llamas por aquí Lanza llamas por aquí Y lanza llamas por aquí Claro que sí Y... Oh, vale ¿Qué me estás diciendo? No ¿Qué? ¿Que puedo poner uno más? Ya lo sé Que puedo poner uno más Vale, vicedetes Vamos a ver Cómo va la cosita ahora No me va a durar Nada Vale, vicedetes Es que no Ni por la sombra van a llegar, eh Muy bien La cosa está yendo Estupendamente Encima ya es La última fase Del nivel este Vale Mira, mira Es que no podéis, eh No podéis Vamos a tener que tener cuidado Aquí, vicedetes Que ya se me estaban colando Vale Pero me parece a mí Que no van a llegar Es que ni de coña La verdad Pobrecitos Vamos ¿Dónde estáis, monitos? Muy bien, vicedetes Otra pedazo de victoria Y con esta pedazo de victoria Nos vamos a ir despidiendo Porque ya veis Que el juego está Bastante cañerito La verdad Me está gustando Es intenso Rompe con los moldes De juegos de defensa De torres La verdad Porque Tiene el toquecillo este Que te puedes mover Me encanta Poder interactuar tanto Con el personaje Es una pasada Y luego supongo Que nos irán dando También Distintos personajes ¿No? Tenemos tres aquí A lo mejor Van poniendo más Ya digo Es un juego de acceso Anticipado Que quiere decir Que está en desarrollo Vicedetes Que podréis dejar comentarios Y pedir cositas Si veis que Habría falta algo O cambiar algo Si nos gusta Bueno Pues nada Espero que os haya gustado El vídeo de hoy Si os ha gustado Suscribiros Si os apetece Compartís Y si no Pues no pasa nada Bueno Vicedetes Hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!